Siguiente paso, la exención, dice exención es obtener la exención, ponemos aquí obtener exención y vamos a utilizar este código, cuando dice devuelve no le vamos a hacer un devolver sino que le vamos a hacer lo siguiente, siguiente, if situación es igual a 1, daos cuenta como aquí arriba he metido las conversiones necesarias porque sé Python y en el pseudo código me daban igual, la situación no puede ser ese 1, tiene que ser un 1 con comillas porque viene de un input, entonces, si la situación es 1, lo que hacemos es lo siguiente, if num hijos es igual a 0, lo que decimos es que la exención es igual a 0, ¿Cómo se hace un else if en Python? Se hace así, no todos los lenguajes lo tienen pero Python sí, num hijos es igual a 1, entonces la exención es igual a 15.947 y en último caso, el se, la exención es igual a 17.100 y siempre se me olvida que esto realmente es un menor o igual, y a partir de aquí, estos if los repetimos como hemos visto, para la situación 2 y para la situación 3 y ahora le vamos metiendo los números, hemos visto que en este caso son 15.546, en el otro caso son 16.481 y 17.634 y lo mismo pasa en la situación 3 y ya podemos probar nuestro programa.